Mi nombre es Ana María Botelzo Obrado, soy la directora de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica y la Biblioteca Nacional es fundamental en la vida de todos nosotros los historiadores. Los historiadores, desde muy jóvenes, acudimos a la sala de la biblioteca en búsqueda de todos los tesoros que allí se encuentran. Los periódicos del siglo XIX, del siglo XX, los libros de urna que son únicos, exclusivos, todas las reliquias históricas, las revistas, revistas fantásticas sobre los cuales hay muchísimo que investigar. En fin, sin embargo, después del carremoto de Limón en la década del 90, la biblioteca comenzó a cerrar sus puertas al público y para nosotros fue una pérdida enorme. Sin embargo, por dicha que en las últimas administraciones y muy especialmente de la mano de su actual directora, Laura Rodríguez, la biblioteca ha dado un salto hacia el siglo XXI, un salto que se logra ver claramente en ese portal tan maravilloso en el cual podemos acceder a libros, revistas, documentos, periódicos, a imágenes, a mapas, caricaturas, exposiciones que la biblioteca ha realizado, biografías, en fin, cantidad de joyas que la biblioteca tiene y que están a disposición no solo de los que habitamos este país y de los que investigamos, sino de los que están en todos los rincones del mundo.